Las cardiopatías congénitas o adquiridas del corazón representan la primera causa de muerte infantil en el mundo. El Salvador, además, posee un alto índice anual de nacimientos de niños que sufren estos padecimientos. Es por esto que desde hace más de 15 años, la Fundación Sana Mi Corazón y Heart Care International trabajan en alianza para realizar anualmente jornadas de cateterismo cardíaco para niños de escasos recursos. Los niños vienen de todas partes de la República, llegan al Hospital Bloom, referidos por las diferentes unidades de salud, hospitales regionales, ahí lo ven los cardiólogos pediatras, ellos deciden quiénes son los niños que pueden sanarse a través de cateterismo, que aproximadamente es un 35% de la lista de espera. Doña Blanca Polanco es una de las madres beneficiadas en esta jornada, que ha ayudado a más de 25 niños que antes solo se podían curar a través de cirugías de corazón abierto. Llevamos por una gripe al profamilia y ahí nos dijeron de los tres meses que tenía soplo y nos dieron la referencia para el Hospital Bloom, pensé que se me iba a morir. Las edades de los niños que se están tratando a través de cateterismo en promedio van como de dos a diez años. En esta decimosexta jornada participaron nueve profesionales de Heart Care International, entre médicos, cardiólogos, pediatras, enfermeras, anestesistas, así como personal médico y paramédico salvadoreño. Lo que hacemos es venir con un equipo para hacer intervenciones por medio de catéteres en el corazón, en pacientes que han nacido con problemas cardíacos, congénitos. Entonces, traemos equipo, o sea, personal médico, con técnicos y enfermeras, médicos, y también conseguimos donaciones de equipo, catéteres y dispositivos para poder hacer los procedimientos. Esta jornada con Heart Care International se realiza una vez al año, sin embargo, Sana Mi Corazón tiene el programa permanente de cateterismo, siempre en el hospital de diagnóstico. En esta ocasión, el hospital de diagnóstico ha patrocinado esta jornada de una semana con todos sus equipos y con su personal muy atento y capacitado. La Fundación Sana Mi Corazón ha logrado salvar la vida de más de 1.800 personas a través de estos programas. Eva Velasco, TCS Noticias.